Habitantes del barrio 22 de Marzo y del asentamiento humano Yuma se encuentran preocupados ante los constantes deslizamientos que se presentan debido a las fuertes lluvias. Un poquito preocupados debido al deslizamiento que pueden observar de la peña. En diferentes ocasiones hemos hecho un llamado respetuoso a la administración municipal, a todos los organismos de socorro, para que nos ayuden a solucionar la problemática que vivimos aquí cada vez que llueve. Yo creo que en estos momentos lo que nosotros los moradores de esta comunidad le pediríamos a la administración es el retiro de este material, entonces para que miremos cómo mitigamos la situación que tenemos acá, porque cada vez que llueve aquí no podemos dormir. Aquí a veces nos toca salirnos para afuera, para del vecino, porque nos da temor, sentimos temor por nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, entonces por eso hoy aprovechamos para hacer un llamado de manera respetuosa a la administración para que una vez por todas nos ayude a solucionar la problemática que tenemos acá. Manifiestan que en varias ocasiones han realizado el llamado a la administración municipal y no han recibido una respuesta que plantee solución ante esta problemática. Le hemos pasado cartas a la administración municipal, a los lentes competentes y nunca ha sido posible que nos den una mano. Entonces queremos pedirle nuevamente a Enlace Televisión y a los medios lentes que ojalá nos colaboren, porque realmente no sabemos si es que la alcaldía estará esperando que nuevamente vuelva a suceder. Inclusive aquí mismo en el barrio, una vez hubo un derrumbe allá, que esas tres casas que ven allá fueron desaparecidas de la montaña que se le vino. Entonces, inclusive en ese tiempo pasamos cartas y nunca fue posible que llegaran a colaborarnos a sacar ese material de ahí. La comunidad espera una pronta solución por parte de las autoridades competentes antes de que pueda ocurrir una tragedia.